Para mí, me encantan los dos, pero hay una cosa de mí. Yo voy a ser campeón mundial de boxeo otra vez. Así que no puedo alejarme del boxeo, pero me encanta actuar. Me encanta. Desde, como le digo, no sé, me gusta. Me enamoré con actuando, pero todavía no acabo con el boxeo. Es mi primer amor, ¿sabes? Cuando estoy entrenando, voy al gimnasio tres o cuatro veces por el día, de dos o tres horas cada sesión. Así que, con unas siete horas de mi día, es puro gimnasio. Así que trabajo duro, 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 y no hay nada de relajar. Es corriendo a las cinco de la mañana. Y luego tengo strength and conditioning a las diez, once de la mañana. Y luego descanso y lo voy a entrenar de las tres hasta las cinco de la tarde, boxeo. Así que, sí, mucho. Para mí, lo que es divertido de mi vida es mirar a la gente y, o sea, siempre estoy contento. Aunque la gente esté contenta a mi lado, eso es lo que me gusta. Sonriendo. Si está alguien, no, mejor no. Pero mirar a la gente, eso para mí es suficiente. Yo, encontrar a chicos así que van creciendo sin nada como yo, mi hermano y mi hermana, es una cosa que nada más siempre trabajen duro. Te van a decir muchas cosas que no puedes, no puedes, no se puede. No, es lo que tú quieres aquí y aquí, punto. Está en ti, sácalo. Trabaja duro. Y llega. Sí, cuando yo estaba niño, yo empecé el boxeo porque estaba bien gordito. Gordito y toda la gente se burlaba de mí. Yo tocaba el piano y estaba en la escuela por, tenía solos de cantante y tenía también vocal coaching cuando yo estaba niño, pues para que me ayudaran a cantar mejor porque estaba en la choir para la escuela. Y mi papá en esos tiempos no le gustaba. En esta familia no van a haber niñas. I'm like, va a ser el boxeo. Y I was like, no, no quiero, no quiero. Pero me hizo boxear y gracias a Dios me agarré bien. Así que así empecé. Ahora no puedo tocar el piano, me encantaría. Cuando me siento, todavía reconozco las llaves del piano, pero no me encuentro muy bien. Pero todavía recuerdo un poco.